El torneo oficial de fútbol de Río Grande desarrolló su séptima fecha este domingo de manera parcial, donde Italiano mantuvo su liderazgo con una goleada por 10 a 1 sobre QRU, mientras que Camioneros obtuvo un importante triunfo 3 a 2 sobre Petroquímico, que le permitió continuar a dos puntos del actual líder. El domingo 11 se disputará en Ushuaia la segunda edición de la Maratón Glaciar Martial, competencia que tendrá tres distancias, 42, 21 y 10 kilómetros. Los pedestristas fueguinos interesados en anotarse deberán acercarse a San Martín 830 en la ciudad de Ushuaia y el valor de la inscripción es de 900, 600 y 400 pesos. La competencia se largará a las 11 de la mañana desde el Polo Deportivo de Andorra.